Esta es la avioneta, ¿verdad? Sí. Aterrizaje forzoso. Uf, me damos que doy el hombre, pobre. Lo saca personal de seguridad. Para comprar. Ya, el avión queda en medio de la vía, sí. ¿Pero es? ¿Es una avioneta o un helicóptero? No, no, un avión, no hay. Una avioneta. No, el término avioneta técnicamente no existe. Es un avión. Es un avión de pequeño porte. Ah, es como dos. Muy bien. Correcto. Escúchame, uno, dos, tres segundos, ¿eh? Tres segundos fue lo que tardó la rapidez de la policía, ¿no? Esto obviamente no es acá. Sí, total. Esto me hace acordar muchísimo a un caso que debe tener 10 años ahora. De una camioneta que se queda en la vía. En Tigre. Y un tipo la empuja, la camioneta pasa y el tren pasa al toque. Y el tipo con el envión se lo hará y para atrás, porque yo digo, con el envión de empujar la camioneta cae, no, se va para atrás. Esto es de Rápido y Furioso. Correcto. Destino final. Ahora, no hay nadie que avise que paren el tren. A veces no puede ser, claro. Fíjate que apenas logró llegar la policía. Son dos o tres oficiales y un transeúnte. Que de hecho por ahí puso el tren y ya venía con el envión y hasta que para. Sí, claro. ¿Quién cayó del cielo? Claro. Cayó del cielo. No era corazón de seda. Y mira, las piernas, no sé si las piernas, no sé si las tiene. Debe tener quebrada. Debe tener quebrada. No sé si las tiene las piernas. Sí, las tiene. Debe estar quebrada. Estaba flameando las piernas. Y bueno, después te las quebradas. Golpe, quebrada, cayó de trompa y se golpeó. Sí, fijate que la trompa no existe. Yo no duermo más. Y volvés a nacer. ¿Por qué? ¿Quién cayó? ¿Por qué?